Amigos, pues el día de hoy nos estaremos presentando en la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. Hoy vamos a festejar en un rodeo el Día del Padre en el Father's Cup. Así que los invito para que nos acompañen y mostrarles un poquito de cómo se va a poner esto. ¡Vámonos! Ojinaga, para quienes no lo sepan, es una ciudad fronteriza del estado de Chihuahua, ubicada aproximadamente a unos 240 kilómetros de la ciudad de Chihuahua capital. La verdad es que siempre disfrutamos de ese viaje, lo tranquilo que es ese trayecto, la quietud de disfrutar de esos bellos paisajes. Pues amigos, seguimos de camino a Ojinaga. Estamos como a una hora, hora y minuto de llegar. La verdad es que hace mucho que me he disfrutado de este recorrido. Me gusta, me gusta el camino para llegar a Ojinaga. Pues después de una parada técnica, continuamos con nuestro recorrido, nuestro camino hacia Ojinaga. Después de haber pasado la caseta de Ojinaga y disfrutando de los últimos rayos de luz y este precioso cielo de Chihuahua. Es hermoso. Y finalmente, y ya de noche, llegamos a la ciudad de Ojinaga, directamente al rodeo para festejar el Día del Padre. Yo creo que por eso se puso tan padre. Y ya no tengas frío, vamos a juntar tu cuerpo con el niño. Y ya se falta, el cuerpo es loco, digo, como Jesús. Y ahora hay que explicar en nuestros corazones. Bueno, y aquí estamos ya, y finalmente ya estamos arriba del escenario, esperando nada más los últimos ajustes a lo que es el sonido. Iniciamos el ambiente, el ambiente está ahora sí que de lo mejor. Por ahí vemos allá al tremendo Jaime, siempre con toda su protección. Acá tenemos a Riedt, afinando también, muy bien protegido. Y pues al fondo tenemos a el buen René también. Bien, aquí este, bueno, en lo que llegamos, están haciendo nomás algunos ajustes rápido al sonido. Y ahorita iniciamos con lo que ya es el show finalmente. ¡Árale! ¡Viva la noche de los amores! ¡Sí! ¡Viva la noche de los amores! ¡Viva la noche de los amores! ¡Viva la noche de los amores! Ya va a comenzar Los toros, los vaqueros y las barrileras Ya listo se está Rodeo salvaje Esto que es nuestra vida, nuestra pasión La música country en España Pero sobre todo gracias a ustedes Por todo ese apoyo que nos han brindado a lo largo de tanto y tanto tiempo Y por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales Cuando nos hemos mantenido Comunicados Todo, todo este tiempo Ustedes en sus casas y nosotros por allá en la nuestra El día de hoy que tenemos la fortuna de estar aquí Para que no da cuenta con ustedes Gracias Gracias Y nosotros tenemos que seguir ¡Quiniense! Pues amigos, aquí acabamos de hermenar sudaditos Porque estaba haciendo un calorón Pero muy rico, muy rico aquí en Aquí en Ojinaga Y bueno Ya les veremos más detalles de cómo estuvo aquí el evento Pero lo pasamos bien padre Y aquí ya llegamos a la camioneta Ségatos el sur Y acá sacándonos el sur Gracias por ver el video